Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Braserillo. Comenzamos nuestro tiempo de tertulia en este martes del mes de mayo. Un martes caluroso, por cierto, porque han subido las temperaturas. Hace una semana estábamos hablando, como ustedes podrían observar, de lluvias, de fresco, de frío. Bueno, pues habrá que hablar de todo lo contrario. Aunque cierto es que hay nubes altas, pero vamos, que no dejan ni una gota. Lo que sí que dejan es bastante calor, por lo menos en la capital regional, desde donde hacemos este programa, que hoy se han superado los 26 grados centígrados, que no está mal, teniendo en cuenta que hace una semana estábamos, a la misma hora, a 14 grados. Bien, pues no vamos a hablar del tiempo, pero sí vamos a hablar de lo que ha pasado durante todo este tiempo, desde la pasada semana hasta hoy. La verdad es que han sido diferentes asuntos los que nos han tenido un poco inquietos, sobre todo lo sucedido en una localidad, precisamente, de la provincia de Toledo. Yo creo que ya, a estas alturas de la semana, ya no hay nadie que no sepa que existe una localidad en Toledo que se llama Seseña, y que era donde se encontraba uno de los sitios más grandes de Europa, además ilegal, donde se depositaban neumáticos. Digo esto porque ha sido noticia en todas, absolutamente todas las televisiones y cadenas, no solo nacionales, sino también internacionales, lo que ha sucedido en este vertedero ilegal de neumáticos en Seseña. De ello vamos a hablar, en el tiempo de Tertulio, aquí en el Braserillo, al igual que del 15M, saben ustedes que se ha celebrado el 15 de mayo, un movimiento donde surgió, precisamente, una de las fuerzas políticas ahora que están luchando por el segundo puesto en la batalla electoral, aunque ellos quieren ser los primeros, lógicamente, como cualquier otra fuerza política que concurre a unas elecciones. Pero que, bueno, pues que desde aquel 15M hasta hoy se formó un partido político que todos conocemos como Podemos. Y también hablaremos de lo que ha sucedido en un espectáculo de luz y sonido que también ha traspasado las fronteras de Castilla-La Mancha y también de la provincia de Toledo, concretamente en Guadamur, de lo que pasó con esas jornadas visigodas. Pero también vamos a tener nuestro espacio de entrevista. Una entrevista en nuestra primera parte que, precisamente, vamos a hilar ese 15M con las elecciones y con lo que ha sucedido también en Castilla-La Mancha, en las pasadas elecciones autonómicas, que por primera vez, o desde hace mucho tiempo, una fuerza política distinta al Partido Popular y al Partido Socialista, segunda vez, en concreto, desde que tenemos democracia y celebramos elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, una fuerza política distinta ha conseguido representación, concretamente Podemos. Tenemos con nosotros a José García Molina, secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Chema. ¿Qué tal? Pues bien, ansioso de conocer un poco cuál es tu opinión sobre lo que está pasando a nivel nacional, por supuesto, también a nivel autonómico. José García Molina, de la Universidad de Castilla-La Mancha, decide un buen día, no sé si por el 15M o porque simplemente le gustó la idea de formar parte de Podemos, de un nuevo partido político que surge, que nace precisamente ahí, como hemos dicho, en gran medida, en el 15. Pues sí, en el fondo podría decir que se decidió casi en un día. Lo que pasa es que uno tiene una historia, uno nace de repente por generación espontánea. Yo soy profesor de ciencias sociales y antes de ser profesor de ciencias sociales era educador social y por lo tanto, digamos que toda mi vida adulta ha estado vinculada a lo que podríamos llamar la vida social y sobre todo muy vinculada a movimientos sociales y a problemáticas sociales también, por mi área de especialidad que es la educación social y el trabajo social. Es verdad que ese, digámoslo así, o esa conciencia social, por así decirlo, ha estado arraigada pero no había cristalizado nunca en una militancia política. De hecho, veía con una cierta distancia lo que pasaba en los partidos políticos porque para mí la política es eso que pasa en la sociedad civil realmente y curiosamente la política se había ido, los que hemos estudiado sociología y sociología de los partidos, vemos que los partidos políticos se han ido convirtiendo en organismos vivos que se alejan cada vez más y que tienen intereses muy distintos a los que tiene la sociedad civil. Pero en esto nació el 15M y efectivamente ahí sí me fui implicando, me pareció un movimiento sobre todo que tenía una arraigambre en la sociedad civil y eso me interesó muchísimo, no podía ser de otra manera, lo viví en distintos sitios, tanto en Madrid como en Barcelona, de donde sigue viviendo mi familia y de donde procedo, en Talavera, incluso montamos algunas actividades en la universidad con una iniciativa que se llamó la universidad en la calle también para salir y para mostrar y yo creo que de todos aquellos miembros se fue gestando lo que acabó siendo mi pertenencia en Podemos, que nació un poco por azar, casi porque unos amigos me dijeron, oye, yo qué sé, ¿por qué no vamos? Y nos presentamos en Talavera casi como por empezar una línea de politización vinculada a ese movimiento más social, más de calle y mientras se estaban dirimiendo las elecciones a la Secretaría General de Podemos en Talavera, pues me llamó gente del equipo de Pablo Iglesias para decirme, oye, que nos gustaría que también te pudieras presentar a nivel regional, yo al principio pensé que era un error mayúsculo, pero en algún momento me equivoqué, dije que sí y ya está el día. ¿Costó mucho pensarlo? La verdad es que sí. Decidirlo, vamos, el dar el paso a la política. No me costó mucho en el tiempo porque había que, todo en este ciclo político y electoral ha sido todo muy acelerado, decimos a veces en broma que este año parece que haya pasado una década y a mí realmente me lo parece, han pasado tantas cosas. Es verdad que tuve que decidirme relativamente pronto, casi en una semana, pero se me hizo muy largo porque, bueno, había muchas cosas en juego, mi propia carrera universitaria, yo estaba pendiente de ir a por la cátedra y al final pues lo he dejado todo, digamos, por esta aventura ilusionante, por otro lado política y, bueno, pues había que sopesar muchas cosas, la vida personal, la vida profesional, pero al final me pareció que, como decíamos nosotros, el momento era ahora y dije que sí. Un partido joven, un partido que a veces da la sensación de que puede ser de una manera distinta dependiendo de dónde esté Podemos o de dónde surja Podemos. Lo digo por cosas que suceden o por los acuerdos que ha llegado Podemos con otras fuerzas políticas para concurrir a las elecciones generales, las de diciembre, no las de ahora, que ahora sí, después hablaremos. El Podemos de Castilla-La Mancha es igual que el Podemos de Madrid o simplemente, bueno, pues al margen de un programa lógico y normal que contiene como cualquier otro partido. Pero ni siquiera el programa es como en cualquier otro partido, nuestro programa lo ha hecho la gente, es verdad que todos los partidos cuentan con expertos, pero nosotros además de contar con expertos, hemos contado con los círculos, con la gente y nuestro programa incluso fue un proceso de participación de mucha gente muy distinta, de gente universitaria y de gente profesional, pero también de gente de ciudadanía o de asociaciones vecinales o profesionales que tenían cosas que aportar en algunos temas. Es que comparar a Podemos con los otros partidos es complicado, por muchos motivos, por la forma de crearse, por la forma de nacer, porque, digamos, en nuestra orientación, y lo dijimos muchas veces, no le pedíamos a nadie si tenía carné o no, sino sobre todo hacia dónde quería ir. La idea no era tanto de dónde venías, que podías venir de otros partidos o de ningún partido, como era mi caso, sino sobre todo hacia dónde querías ir y qué modelo social y qué modelo de democracia y qué modelo de país uno tiene en la cabeza. Y es verdad que hay mucha pluralidad, hay muchos Podemos dentro de Podemos y yo creo que eso, aunque generalmente suena raro, porque los partidos políticos quizás están más acostumbrados a funcionar como una cierta piña o con eso que llamamos disciplina de partido, pues yo creo que en Podemos hay una cierta autonomía que además soporta bastante bien la diversidad, aunque eso a veces nos cuesta, especialmente desde nuestros adversarios políticos o también desde determinados medios que dicen, veis, yo qué sé, es que os contradecís. Yo no creo que tanto que haya contradicciones, lo que parece es que es verdad que hay diferencias de opiniones, pero me da la sensación que es lo esencial, que es hacia dónde queremos ir, qué es lo que no queremos sobre todo y si lo que sí queremos, me parece que hay una unidad bastante grande. El líder de Podemos ha dicho muchas veces que quería que el partido fuera un partido transversal. Llegamos a esta situación y se hace un pacto para concurrir con las elecciones con Izquierda Unida. ¿Se acaba la transversalidad en Podemos o es simplemente una acción concreta en un momento determinado? Yo creo que la transversalidad no se puede acabar en Podemos porque, digamos, eso es nuestra idea y vuelvo a decir, aquí yo creo que ha sido bienvenido y va a seguir siendo bienvenido cualquiera que tenga un modelo de país distinto al que se ha ido construyendo en las últimas décadas y a unas políticas como las que se han ido implementando también en las últimas décadas. Y yo creo que Podemos nace como una cierta impugnación que ya había comenzado, lo decías antes con el 15M, una cierta impugnación a las formas de entender y de practicar la política en este país. Ahí cabe mucha gente, cabe mucha gente. Yo pongo siempre ejemplos en el Consejo Ciudadano de Talavera de la Reina, algunos de los miembros del Consejo Ciudadano han sido antiguos votantes del Partido Popular, que estaban cansados o que estaban decepcionados o que ya no querían más la lógica de antes. En Podemos, insisto, no le hemos preguntado nunca a nadie, todo aquel que se sume con un horizonte de cambio y de progreso es bienvenido. Y yo creo que este paso efectivamente es un paso más, que en una primera etapa se piensa como una herramienta electoral para concluir el 26 de junio y que luego veremos, que luego veremos. A mí, si me preguntas, personalmente me gustaría que esto siguiera evolucionando, quizá porque vengo de esa lógica del que cuanto más seamos, incluso aunque tengamos nuestras diferencias, pues más fuerza tendremos para cambiar las cosas. Mientras la cosa siga así, José García Molina seguirá siendo de Podemos, si por cualquier motivo tiende a ir a la lógica de un partido normal. Claro, a mí me cuesta pensar. Está claro que cuando uno entra en las instituciones, y lo sé porque llevo trabajando en instituciones desde que tengo 18 años, uno no puede hacer siempre todo lo que quiere. Toda institución, y no me refiero solo a las políticas, las instituciones sociales, las instituciones culturales, tienen marcos y tienen límites de actuación, y uno no puede hacer siempre todo lo que quiere. Pero claro, entre no hacer todo lo que quiere y conformarse, formarse o formatearse hasta que nos pareciéramos terriblemente aquello que de alguna manera estamos diciendo impugnar, pues yo no lo veo. Obviamente no me vería. Entiendo que en ese tránsito del 15M a convertirnos en un partido para poder presentarnos a unas elecciones, uno tiene que renunciar a cierta, no sé si la palabra sería frescura o irreverencia, o no sabría cómo llamarle. Uno no puede hacer lo mismo en las cortes que en su casa o en una plaza. Eso yo creo que lo entiende todo el mundo. Pero aún así, mientras sintamos que el proyecto que estamos intentando llevar adelante, primero vale la pena, sigue siendo necesario, y además efectivamente se visualiza como una cosa distinta a lo que hay, pues yo creo que valdrá la pena seguir estando en Podemos. Si la cosa cambiara tanto, claro, habría que replanteárselo. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo, y no mucho, precisamente, un año prácticamente. Un año se va a cumplir de la celebración de las elecciones autonómicas. Y en ese momento José García Molina se da cuenta de que es la llave. La llave para un posible gobierno o la llave para incluso un pacto de gobierno. ¿Por qué se decide a permitir que gobierne el Partido Socialista sin formar parte del gobierno, que en otros sitios Podemos forma parte de los ayuntamientos o forma parte, aunque no... Era una situación distinta. La verdad es que nosotros, en principio, además, es algo que preguntamos. La primera cuestión era, dada la aritmética parlamentaria, donde el Partido Popular había obtenido 16 diputados, el Partido Socialista 15, y nosotros dos, efectivamente, nos quedábamos en una tesitura de que o apoyábamos activamente al Partido Socialista para formar un gobierno, o si nos absteníamos gobernaba el Partido Popular, o podíamos haber apoyado al Partido Popular. Lo primero que hicimos fue preguntar. Y, bueno, mayoritaria y abrumadoramente dijeron, no, queremos un acuerdo de investidura para que gobierne el Partido Socialista. Pero no veíamos demasiado claro la idea de estar en el gobierno porque pensábamos que, primero, había una descompensación muy grande también en esa aritmética 15-2. Segundo, porque hemos visto otras experiencias de coaliciones de gobierno que han acabado pagando, digamos, los pequeños, y queríamos o pensábamos que, al menos en el plano y en el ámbito legislativo, nos dejaba mayor capacidad de maniobra el poder estar en la oposición, pero que nuestras decisiones, al menos, insisto, en lo legislativo, fueran determinantes. Y así lo planteamos. ¿Esa situación puede cambiar? Pues yo creo que dependerá de muchos factores, pero en cualquier caso lo tendríamos que volver a preguntar. Tendríamos que preguntarle a nuestra gente si esa situación llegara a darse. ¿Tenemos que estar en el gobierno o queréis que estemos en el gobierno? ¿O no? O al contrario. Cualquier pacto pre-post-electoral, nosotros por estatuto lo tenemos que consultar a la gente y es la gente la que decide. Seguramente que de aquí a poquito, como se suele decir, de aquí a poquito le van a preguntar por un balance de la primer año de legislatura con ustedes ahora mismo, pues con ese pacto que le permitía gobernar o de elección de presidente a Emiliano García Page. ¿Cuál sería ese primer y novedoso resumen, si me lo puedo adelantar? Pues ese primer y novedoso resumen, pues como todo, la vida tiene luces y sombras. Yo creo que se ha avanzado en algunas cuestiones y lo he dicho muchas veces, yo creo que ha habido muy buenas declaraciones de intenciones, pero en algunas cosas nos hemos quedado cortos y en algunas muy cortos. O el gobierno se ha quedado corto para lo que a nosotros nos hubiera gustado. Yo creo que sí se han dado pasos muy decididos, por ejemplo, cuando se sacó adelante el plan de lucha contra la pobreza energética, que fue una primera cuestión, en la disposición de un plan de rescate ciudadano, que a pesar de lo que se han demorado los presupuestos, pues al final hemos podido acabar aprobándolo, pero nos queda un sabor más agri que dulce, por ejemplo, en el tema habitacional, donde creemos que se ha avanzado mucho menos de lo que nosotros quisiéramos. Sabemos que hay limitaciones, hay limitaciones presupuestarias, también es verdad que iniciamos un gobierno prácticamente en el verano, donde parece que todo se ralentiza, que luego hubo un periodo electoral, que luego los presupuestos, que ahora hay otro periodo electoral y que este año está teniendo, digamos, es casi como una montaña rusa. Pero eso no debiera ser óbice ni excusa para que algunas cosas, desde nuestro punto de vista, como por ejemplo, vuelvo a decir, el tema de las alternativas habitacionales en Castilla-La Mancha, hubieran ido un poco más deprisa. Hemos visto lo que ha pasado en Grecia. En Grecia, pues quizá un partido muy parecido a Podemos, ha ganado las elecciones, ha llegado a gobernar y con, iba a decir, la Merkel, pero bueno, vamos a decirlo bien, con Merkel se ha topado. Es decir, con Europa, en definitiva. Al final, nos queda un poco como de decir, tanto que yo quiero hacer, pero que luego resulta que no se puede hacer, o ese sueño que algunos tienen de cambiar las políticas, restrictivas que tiene Europa, por aproximarlas a unas más abiertas como Estados Unidos, pese a que es el capitalismo que muchos partidos critican. Es decir, ¿es tan difícil conseguir el cambio? Por supuesto, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, luchamos, digamos, contra una maquinaria muy grande, muy poderosa y muy bien engrasada. Yo sí diría dos cosas. Obviamente, cada vez que alguien entra en una pugna política o de cualquier otro tipo, tiene que medir las fuerzas. Y es verdad que Grecia, para mí, ha sido un primer paso, pero Grecia, estamos hablando de un país que representa el 2% del PIB de Europa y que su, digamos, su fuerza, su correlación de fuerzas específica de un país intervenido y luchando en solitario contra una maquinaria, pues es complicado. El tema es que España no es Grecia, que ya estamos hablando del 12% del PIB. El tema es que ya está habiendo otros movimientos en otros países, especialmente del sur de Europa, que están diciendo, vale ya, de esta política. Y yo creo que se trata sobre todo de alcanzar una correlación de fuerzas suficiente como para al menos decir estas políticas de austeridad, digamos, nosotros le llamamos a veces políticas antipersonas, ¿no? A favor de los que ya de por sí están favorecidos tienen que mitigarse y tienen que cesar. Entre otras cosas, porque se han demostrado tremendamente ineficaces para salir de la crisis. Y no voy a comparar con Grecia, me voy a comparar con Estados Unidos, que en el momento de la crisis apostó por políticas, digamos, de inversión y expansionistas y le salió bastante mejor de lo que le ha salido a Europa, el capear la crisis económica. Una de las cosas que suceden y que yo creo que, bueno, no solo Podemos, también Ciudadanos o muchas otras personas, el problema de la corrupción y el problema de los paraísos fiscales. Es decir, yo creo que hemos vivido en los últimos meses una auténtica revelación de dónde estaba el dichoso dinero que desapareció en la crisis, ¿no? Y bueno, y eso que de las famosas cuentas de Panamá, solo 34 españoles de los 2.000 que había, pero bueno, ha sido una crisis internacional. ¿Podemos es partidario de que se destapen todos los paraísos fiscales y que Europa en este sentido, como cabeza visible de lo que es la economía de todos los europeos, encabece esa caza de brujas, por decirlo de alguna manera? Claro, a ver, no solo somos partidarios de que se destapen, lo que somos partidarios sobre todo es el que se acabe con los paraísos fiscales, porque el problema de los paraísos fiscales es que finalmente favorecen estas prácticas de fraude fiscal y donde en algunas ocasiones ya no el dinero solo de las empresas, sino el dinero de todos, el dinero público acaba yendo a otros lugares donde no acaba revirtiendo en aquello que debiera ser su fin, que es el bien público. Los servicios públicos, cada vez que se defrauda dinero, cada vez que un empresario, una gran empresa, porque los empresarios de a pie, las pequeñas y medianas empresas generalmente no tienen este problema, cada vez que las grandes empresas, las multinacionales, deslocalizan no solo a sus trabajadores, sus empresas, sino también el dinero y dejan de pagar los impuestos, estamos padeciéndolo todos, porque dejan de construirse hospitales, dejan de construir escuelas, dejan de tener, por ejemplo, cuerpos y seguridad del Estado, que también se pagan con dinero público, o dejamos de hacer carreteras o inversiones en infraestructuras que necesitamos para seguir creciendo como país. No solo hay que destaparlo, no solo hay que perseguirlo, hay que prohibirlo, y por supuesto, yo creo que ahí la justicia tiene que actuar, pero ahí la justicia y Hacienda, el problema que tenemos, ya lo hemos dicho muchas veces, es que paradójicamente, o no tan paradójicamente, solo el 30% de los inspectores de Hacienda se dedica a investigar los grandes fraudes, que curiosamente son los que están, digamos, en un nivel de entre el 70% y el 80% de fraude fiscal, y al contrario, el 70% de los inspectores de Hacienda se dedican a investigar el pequeño fraude, el del autónomo, el de la pequeña empresa o el del ciudadano de a pie. No creo que haya habido muchas ganas ni mucho empeño en realmente combatir el fraude, y es una de las cuestiones que es urgente. Por cierto, tenemos cuatro minutos y hay varios temas que me gustaría tratar. Hay un problema con Venezuela, de unos 7 millones y medio de euros, que parece ser que dieron una fundación, que según unos papeles, unos documentos, esa fundación era para fundar el partido Podemos. No creo que es razonable, como representante de Podemos en Castilla-La Mancha, explicar por lo menos a las bases de Podemos, a esas bases que luego se les reclama a su petición y su colaboración para muchas cosas, el aclarar ese dinero, lo que pasó con él, y de dónde salió, y por qué. De verdad, a mí no deja de llamarme la atención el tema de Venezuela, que es un tema súper recurrente desde el principio. Lo que sí puedo decir es que creo que se han archivado ya varias causas con el tema. Hay una especie de eterno retorno sobre la cuestión de Venezuela, que a mí, en serio, lo puedo llegar a entender, pero yo creo que a todas luces se ha demostrado por activa y por pasiva, creo que son ya cuatro causas desestimadas respecto al tema de la financiación, sea directamente contra Pablo Iglesias o sea directamente contra Podemos. Yo creo que si la justicia lo ha dicho ya cuatro veces, no creo que haya nada más que explicar. O sea, Monedero decía siempre aquella famosa frase de que cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue, ¿no? Y si después de cuatro, de que en cuatro oportunidades la justicia ha desestimado esas causas, creo que es el momento de pasar a otro tema y dejar de hablar de Venezuela y empezar a hablar de España, que realmente creo que nos interesa mucho más a, por lo menos, a los españoles, a mí por lo menos. Vamos a hablar de los neumáticos de Seseña y hemos hablado de dinero para poder quitar, por ejemplo, vertederos ilegales. ¿Qué opinión le merece al secretario general de Podemos lo que ha sucedido en Seseña? Hombre, dicen que he visto lo he visto, todo el mundo es listo. Es verdad que se sabía, después de tantos años, que eso era no solo, digamos, un problema medioambiental, sino que entrañaba un peligro. Y es verdad que nosotros hicimos en su momento, a pesar de que solo llevamos aquí un año, ya hemos hecho dos propuestas para el tema del cementerio de Seseña. El primero, además, vinculado al COGAS, porque el COGAS, el propio comité de empresa del COGAS, hizo un plan de viabilidad donde se recogía como una de las medidas la posibilidad del tratamiento de residuos urbanos, como por ejemplo los neumáticos de Seseña. Y que al final se desestimó y el gobierno en funciones no la atendió. La proposición no de ley que presentaron todos los partidos, exceptuando el Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, se solicitaba eso, pero al final no se atendió y el COGAS se acabó cerrando. Y la segunda fue, durante la tramitación de los presupuestos, donde intentamos promover una transacción entre los tres grupos, es verdad que la cantidad no daba, nada más que para empezar. Pero bueno, quizá hubiera sido un comienzo. Y al final tampoco hubo manera de que nos pusiéramos de acuerdo de dónde iba a salir el dinero para esto. Hombre, es realmente dantesco y preocupante, pero yo no quiero entrar directamente en el tema del incendio porque habrá que valorar cuando se investigue qué es lo que realmente ha pasado, pero sí quiero hacer una valoración de lo que ha pasado desde el año 99 hasta aquí. Y es algo que ya hemos visto, que las administraciones sean a veces de distintas comunidades o de distintos niveles, locales, regionales, se tiran, digamos, la pelota y los trastos diciendo no, la responsabilidad es del otro y al final quien lo paga siempre, sea con su salud o sea con su dinero, es efectivamente los ciudadanos. Para terminar, José García Molina, no tenemos tiempo para más. Esperanza para el 26J. Digo yo que ahora con Izquierda Unida, ¿qué puede pasar? Bueno, todas las encuestas, y aunque yo no soy muy de encuestas, porque digo, yo soy de ciencias sociales más que de ciencia ficción, pero todas las encuestas dicen y además contentes de que es posible, al menos en Castilla y La Mancha, que tengamos cuatro diputados, uno por provincia, exceptuando en Cuenca, que siempre es una provincia más difícil porque solo se reparten tres y a nivel estatal parece que la cosa pinta bien, parece que la cosa pinta bien. Antes creo que lo decías y yo lo voy a repetir, nuestro objetivo es darle el sorpazo o el zarpazo, como lo quieran llamar, al Partido Popular y a sus políticas y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que así sea, las campañas se nos dan bien en líneas generales y espero que esté tan bien. José García Molina, secretario general de Podemos de Castilla y La Mancha, muchas gracias por haber acudido al Braserillo. Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida ya entramos en materia, aquí en debate con nuestros contretulios habituales. Será después de la publicidad. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!